Rusia mezcla la ingeniería con la sostenibilidad con la Mercury City Tower. Es un bello edificio de 339 metros de altura y cinco plantas subterráneas. Es el segundo rascacielos más alto de Europa. Al comienzo se tenía planeado cubrir la torre con una fachada color plata, pero finalmente fue cubierta de cristal bronce rojizo. Es el primer edificio ecológico de Rusia. Posee elementos que permiten recoger el agua de la nieve derretida, así como la capacidad de obtener el 70% de la luz del día hacia las zonas de trabajo en su interior. Es el edificio con más accesos en el país. Tiene 26 elevadores, una docena de escaleras y además un acceso directo al metro de Moscú. El edificio tuvo un costo de 12 mil millones de dólares. La Mercury City Tower es un ejemplo de ingeniería y sostenibilidad. Este espacio llega a ustedes gracias a Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades.